¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, soy Efelius y esta vez les traigo los presets de mis waifus. En este video veremos como instalar un preset y de alguna pagina de muchas que se pueden descargar estos presets y como instalarlos. Comenzamos con este video. Para descargar los presets que tú quieras, bueno, solo hay pocos, pero hay diferentes páginas en las cuales tú puedes estar buscando tus presets favoritos. Hay algunos de paga y otros que son gratuitos. En esta página, te voy a dejar el link en la descripción del video, te puedo asegurar que estos son gratuitos. Y pues aquí son pocos, pero sin embargo hay algunos muy chulos y nada más. Para descargarlos es simplemente, por ejemplo, no sé, seleccionar uno, X, vamos a checar a esta, a EG1, le damos clic y vemos quién lo creó. Aquí está, cómo se llama, unas imágenes, unas cuantas imágenes de cómo es y de quién tomó la referencia. Y donde dice chat active preset damos un clic. Una vez este preset es el que vamos a descargar, que yo ya me he descargado a varios y nada más. Una vez de esto, ya son tres que me he descargado, vamos a ir a donde lo haya descargado. En este caso es mi carpeta de descargas por default. Los copiamos con control X, los cortamos y nos vamos a imágenes. Esta debe de ser la ruta donde tenemos el juego de Blade & Soul por default, que es donde toma todas nuestras screenshots y posteriormente a Character Customize. Como ven son todos estos presets los que ya tengo. Para hacerlo le voy a dar control V y me va a pegar estos tres presets aquí. Y eso es todo de cómo se descargan. Ahora pasamos a la instalación. Bueno, una vez aquí, ya estando en el menú, para instalar un preset, ya teniéndolo instalado. Ahora simplemente para querer uno, les vamos a decir cómo poner el preset para cada uno de los personajes. En este caso para la Jin simplemente seleccionas Female, le das Next, le das en Manage Appearance, en este botoncito. Ojo porque a veces tarda un rato en reaccionar, no pasa nada. Le vamos a dar en el Appearance de nuestro personaje Jin. Que en este caso es este, le damos a Apply. Y nos dice que la apariencia se ha cambiado correctamente y es esta. Esta es mi Jin. Ya no es necesario moverle nada, menos que quieras cambiar el cabello, el tono, el color y cosas así. Pasando al Gon, va a ser igual. Seleccionas el Female, le das Manage Appearance y vas a seleccionar a mi Gon. En este caso la tengo en el preset así, pero en el juego la tengo así, que es el peinado de todos mis personajes. Así que bueno, eso es lo que lo dejé. Sin embargo este pues es un cabello exclusivo, este y este de la Gon. Así que ahí tú verás cuál le pones. Ahora pasando al que acabo de hacer ahorita, Lin. Acabo de hacer hace poco. Este tengo varios presets, ya que no decido con cuál quedarme. La Lin ha sido uno de mis personajes que más he batallado. Porque bueno, queda bastante bien en muchos presets que tengo. Por ejemplo, mira, tenemos esta, que es como fuego para denotar que ese elemento fuego, en este caso es Form Master o cosas así. Este es Dark por si fueras Warlock, la verdad es que me gusta bastante. Y cabe recalcar que tiene una estatura media. Esta fue mi primera monita que hice Warlock. Es un preset básico, este lo agarré por default. Pero en juego se ve una pinche ratita pequeñita. Y también tengo el que hice, el de mi Blade Dancer, que es esta. Ya en un tiempo estuvieron con ustedes viéndola. Y ahorita, en estos momentos, he terminado esta. Que bueno, no me gusta del todo, pero... ¿Qué les puedo decir? Hay tres y la verdad es que no me hallo con cuál quedar de mis presets de las Lin. Porque son las que más trabajo me cuesta. Y por último, pero no menos importante. Tenemos a el preset de la Jun. Que como saben, es el preset de mi Waifu, de mi Mine. Que es este, ya no tienes que hacerle modificaciones. Es que la quiere exactamente igual. Es esta, el preset de mi Mine. Así que, pues bueno. Esto ha sido todo por este video. Ya sabes cómo instalarlos. Ya vas a poder tener el preset de mis Waifus. Cosa que no sé por qué se los estoy dando. Nada más porque me apoyan mucho. Y pues... ¿Qué les puedo decir? Ya no me sorprendí a ver a estas chicas por ahí. Bueno, pues este es el preset. Estos son los presets de mi Waifu. Ya se los estoy dando. Bueno, pues como siempre digo. Suscríbete para más videos como estos. Yo soy Felios. Y nos vemos hasta la próxima.